y si echamos un vistazo analizando el cobre y cacao que es la pregunta que nos hace víctor una visita rápida a nivel técnico si él china china a medida que va dando señales de vida pues empieza a generar también señales positivas por parte del cobre llevábamos metidos en una estructura pues pintar más o menos agresiva por una estructura sin ningún tipo de tendencia bastante tiempo todo el año 2022 y 2023 y de repente pues surgen señales de reactivación de tendencia y hay gente que le gusta ver esto como una especie de hombro cabeza hombro invertido a mí no me gusta hablar de hombro cabeza invertido en un entorno lateral no pero pero aunque no lo veas así simplemente lo que es resolver el rango en el que se ha estado moviendo al alza pues apunta a que probablemente vamos a ver subidas adicionales cacao es otra cosa cacao es no hubo movimiento tendencial teníamos en 2021 y 2022 un proceso lateral en el cacao cuando el resto de las materias primas volaban tenías el trigo el maíz el azúcar el café que subieron muchísimo en a raíz de la guerra y la escasez de grano que venía de ucrania y el cacao no el cacao 2021 y 2022 prácticamente ni se inmutó no y de repente pues si tengo aquí uno que se vea un poco más largo porque si el cacao estaba en una estructura triangular básicamente no y la roto hacia arriba y lo que ha hecho es espectacular no tardó muchísimo en salir de esta fase de consolidación donde no hacía nada y en el momento en que salió se ha ido acelerando y luego como ves pues ha tenido un movimiento explosivo final de persecución por parte del mercado esta aceleración finales es muy llamativa no va ganando estoy estoy con una escala logarítmica y a pesar de eso va ganando velocidad y como es lógico pues bueno el que está con la posición comprada en cacao pues pues feliz debería protegerla porque cuando haya una corrección va a ser severa pero mientras no rompa la última secuencia de mínimos crecientes pues tampoco plantea un problema no pero yo sí querría tener un stop aquí abajo por si acaso esto es el final del proceso alcista y si no es por seguir manteniendo la posición pero como ya sabéis la clave siempre de las gestiones es proteger no solamente las posiciones que van mal sino las que van bien también no 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 tiene sentido quedarte a tumba abierta con las posiciones y más en un mercado como este como estoy marcando ahora ya veis que ha ido acelerando una y otra vez el proceso alcista y que por tanto pues denotan una forma de actuar peligrosa este tipo de cosas siempre acaba igual siempre acaba con correcciones severas pero no sabes dónde empieza entonces la mejor manera es protegerte no intentar acertar el techo simplemente protegerte por si acaso y si pierdes esa cota pues recoges la ganancia de lo que has acumulado y ya está y a otra batalla o a otro o te pones a analizar dónde querrías reentrar ese tipo de enfoque y ya está y ya bien